Oye, bastante interesante, la verdad, ya quiero probar este plato, este plato, esta delicia culinario. Chipsito, está mal. Está que me dice que soy un huevón. ¡Carajo, chipsito, por favor! ¡Qué bella! Disculpe, disculpe, señorita. Disculpe, señorita. Ahí está, chipsito, ahí está, todo en orden. Venga, chipsito ahí está controlando. Chipsito, controle, por favor, controle que no metan acá, este... Que no, este, estén metiendo ahí otros ingredientes que sean malos para la salud, ¿no? ¡Chipsito, no, chamanes! ¡Prefirió escapar, chipsito! Chipsito, chipsito, chipsito. Chipsito, quédese ahí, quédese ahí. Vigile, vigile, que no hagan trucos sucios. No queremos trucos sucios.